Vamos. Tenemos esta, ¿vale? Entonces aquí, pues si hacemos rufinito, solamente voy a hacer rufini, ¿vale? Solamente voy a resolver por rufini, ¿vale? Entonces aquí tenemos 1, ¿vale? Para aquí se le va a 7, para aquí se le va a 6, 0, para aquí se le va a 5, muy bien, para aquí se le va a 4, para aquí se le va a 3, fuera, para aquí se le va a 2, tenemos 1, para aquí se le va a 1 esto, y para tener independiente, 1. ¿Bien o no? ¿Bien? No, aparte un poco. ¡Hostias! Entonces aquí ahora, la raíz de esto, es decir, la solución, 1. Bajamos el 1, multiplicamos 1, sumamos 1, este por este, ¿vale? 1, sumamos 4, este por este, 4, sumamos 4, este por este, 4, sumamos 4, este por este, 4, sumamos 5, este por este, 5, sumamos este, este por este, ¿me sigues? No. 5, 2, 3, 6. En el primer 4. Este, este por este, 4, ¿no? Lo ponemos aquí, este más este, 4. 4, ¿vale? Y ahora este por este, lo colocamos en el siguiente, sumamos, 4, ¿bien o no? ¿Sí o no? Pues, es eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?